Anteriormente hemos preparado dulce de leche casero con miel, el dulce de coco y el dulce de dátiles pero el que os traigo hoy os prometo que es mejor que los anteriores Se trata del dulce de calabaza, que digo que es mejor porque aunque no os lo creáis es más dulce que de todos los que os he contado y encima es más saludable ya que básicamente lleva dátiles, agua y luego calabaza sala que le da un punto de sabor espectacular y además hace que aún sea más dulce En cuanto a su preparación veréis que no puede ser más fácil y el resultado os prometo que es brutal así que nada, vamos a prepararlo Lo primero que haremos será hidratar los dátiles para ello los vamos a sumergir durante un mínimo de 15 minutos en agua caliente y una vez los tengamos los escurriremos y comenzaremos a procesar Ahora añadimos a un procesador de alimentos 200 gramos de dátiles 200 gramos de calabaza asada y 75 gramos de agua Trituramos bien y ya tendremos listo nuestro dulce de calabaza Ahora solo tienes que pasarlo al recipiente donde lo vayas a conservar y llevarlo a la nevera para que enfríe Ahora ya lo tienes listo para utilizar en tus preparaciones e incluso para endulzar cualquier postre Bueno pues esta ha sido la preparación del dulce de calabaza que como veis es súper fácil de preparar y queda con una textura genial Ahora os toca a vosotros prepararlo en casa y contarme lo bien que os ha quedado porque estoy seguro de que os va a encantar Así que nada yo me despido Hasta la próxima receta ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!